Nos encontramos en esta mañana de hoy en martes, donde ya la apertura, el inicio de las clases, ya comenzaron. Estamos en el Politécnico, profesora, la de Haya Mercedes Acosta, donde ya ayer lunes comenzaron las clases. Entonces, siempre soy director, haciendo mucha énfasis, porque tiene que ver la disciplina, organización, y donde los muchachos vayan muy bien formados, principalmente por la vestimenta, el corte de pelo, no sé. Nada, de inmediato vamos a dar la bienvenida en esta entrevista, con el poder de Dios, Alfredo Lizardo. ¿Qué tal, director, del Politécnico, de Haya Mercedes Acosta, en esta mañana de hoy? Todo bien, gracias a Dios, y feliz. Ya hoy, con el barco a toda capacidad, prácticamente las ausencias son muy mínimas. De 680 estudiantes, tenemos aquí alrededor de 620 para un segundo día. Eso es mucho. Excelente. Excelente. Los padres y las madres, en conjunto con nuestros estudiantes, responden al llamado inmediatamente. Y estamos aquí, felices. Así mismo. Mira, tú sabes que esta entrevista, para el mundo, para nuestro canal de YouTube, sobre Mercedes, es una entrevista entre amigos. Podemos decir, Alfredo Lizardo y yo, estudiamos juntos unos cuantos años, y es una entrevista familiar. Entonces, yo he visto que tú haces, Alfredo, énfasis en la creencia, en Dios, la formación de los muchachos. Yo veo una diferencia de algunos Politécnicos, donde yo he asistido, a nivel de deporte, que he hecho algunos trabajos, desde que se ha iniciado la nueva etapa, se puede decir, de educación ya moderno, y preparando a los muchachos a ese futuro. Y yo veo que la calidad que tú tienes por aquí, me atrevo, sin temor a equivocarme.